Hola que tal amigos estamos aquí de vuelta en DinoCraft y este no es el capítulo 7, es un video extra porque descubrí como se cría el Bacilosaurus Seguramente estén viendo este video un rato después de haber subido el capítulo 7 De hecho era el 7 ¡Ya salió a frente! ¡No te me mates! ¡No! ¡No! Bueno al menos morí a manos de un dinosaurio y no a manos de un zombie que eso ya es GG Y acabo de perder 45 niveles, no importa, tampoco tenía para encantar Al fin morí, esperaba morir de una manera más dramática, no sé Y ahí está el Bacilosaurus Y se acaba de comer a su propia madre, muy bien No sabía que se tenía que crear en una vaca O sea, no me imaginaba eso Y me había matado otra vez ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo quita! Pero necesito mis cosas ¡Ni! ¡Nada! 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 ¡Corre! ¡Nada! ¡Nada! Me persigue, ¿verdad? Me está persiguiendo ¡Eh! ¡No quiero mirar! ¡Ay! Bueno, ahí está, tenemos al Bacilosaurus ya Y con eso tenemos a todos los... Los... Bueno, los embriones que tenía ahí guardados El... El hortacante es el que era un pescado Pues quién sabe dónde quedó Creo que se murió ahogado Porque aquí hay una corriente de agua Si lo recuerdan Ya la tapé Y... Creo que se fue por ahí Y se murió ahogado Porque ya no está... No hay nada por aquí Unas que calamares que aparecen de vez en cuando Me pregunto si ataca al zombie No creo, ¿verdad? Debería darle de comer ¡Oh! ¡Está allá! ¡Miren! ¿Lo ven? No está cazando al zombie No creo Bueno, voy a tratar De recuperar Lo que pueda de mis cosas Porque... No sé Y tratar de alimentarlo también ¿Por qué no? Ven, ven Ven, ven, ven Ven que te quiero dar de comer ¡Oh! ¡Ay! ¡Salta! ¿Por qué no me dejes criar? ¿Dónde estás? Eso, pero... Ahí te llevo No me deje No sé si puedo criarlo Vamos aquí abajo a verlo ¡Oh! ¿Me puede atacar desde aquí? ¿Sí, no? Así lo ven... Si lo vengo a hacer chiquitito Imagínense cuando vaya a crecer Ay, bueno Nada más quería mostrarles eso Yo voy a tratar de recuperar mis cosas ahí en el agua Si puedo Sí, igual este zombie me deja Ven, ven Necesito darte de comer Ven Pequeña... Vallenita esta Vallenita lo que seas No sé, tiburón Bacilosaurus este Que también te tengo que poner el nombre Aunque me hayas matado Pero bueno Así es la vida Hay que seguir Y... ¿Le puedo dar de comer? No, verdad Bueno, no sé El toque Domesticar Ahora que es pequeño No veo su hitbox Es muy pequeña Ay, Dios Me he caído Bueno, ya vamos a verlo por aquí Nos vemos Hasta el siguiente video Adiós Maldito pasilosauros Maldito pasilos